¡Suscríbete! 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 ¡No soy distinto! Lo más horrible que he tenido a usar muchos es el cartón falcetro ¡A numerical! ¡Tengo que te violar con instinto! ¡Tiempo! ¡Gente ese es todo y aplausos que tienes para el batallón! ¡Aplausos para el batallón hermano! Tiene su benedicto un jurado en 3... 2... 1... ¡Y pasa al axoo! ¡Monti! ¡No, no, no!